Soy totalmente consciente de que esta camiseta no pega nada, pero para nada con este pedazo de look Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal Ay que goles tenía de enseñaros este maquillaje Y eventos Se me había olvidado quitar la música y me acabo de giñar encima, pensaba que era una voz Ay, esto es barrero que me enseñó unas listas de Spotify que luego, pues me acabo de giñar Y hoy os traigo otro maquillaje más para, venga, suma y siga así sin parar Porque este maquillaje, pese a que lo veáis un poco complicado, de verdad que de complicado tiene lo que yo de alta O sea, nada, estoy haciendo los tutoriales hiper cortos para que los gestionéis de la siguiente manera Porque hay muchas que me están diciendo, es que no te puedo seguir, de acuerdo Os veis el vídeo, bien, os gusta, tal, ya sabéis un poco por donde va el rollo A continuación cuando lo queráis hacer, os preparáis vuestro kit delante para hacerlo Y un play pause Play pause, play pause ¿Se va poniendo esto? Me lo voy poniendo Pause, play, play, pause Y así es como lográis que en tan poco tiempo hagáis vuestro look Espero que os guste el vídeo, que si os gusta que deis una manita arriba Que nos vemos por las redes sociales, que sí, que lo de siempre Lo más importante, que os suscribáis porque así no os perderéis ni un solo vídeo de Happy Love Familia, gracias por estar ahí un día más y os dejo con el tutorial Aplicamos como primer la Strobe Cream de MAC Porque vamos a crear una piel muy luminosa Un resultado bastante diferente a los maquillajes que os tengo acostumbradas Y ahora aplicamos como prebase de párpados el 24 horas de MAC Y además también el sofocre porque me corrige muchísimo la imperfección y el tono aceitunado Y sobre todo rojizo del ojo Y además necesito tener una buena base que me dure mucho para esta sombra Que vamos a poner a continuación Aplicamos el Lip Injection, no se os vayan echando los morritos Y aplicamos la sombra Eevee de la paleta de Niki Tutorials de Power of Makeup Por todo el párpado porque quiero crear una base así un poquito clarita Para aplicar el color un poco más potente que voy a aplicar a continuación Y quiero, bueno, pues que bestaque un poquito más Cogemos la sombra One Bam de la misma paleta que es un morado precioso Además me gusta mucho porque a medida que vas aplicando el pigmento así depositándolo Vas aumentando lo que es el poder de la pigmentación de la sombra Y me parece que es preciosa Evitando aplicarla en la zona del lagrimal Solo vamos a aplicarla en la zona del párpado móvil Excepto en la parte del lagrimal Porque íbamos a poner otro producto ahora Aplicamos la sombra Sugar Coater o Sugar Coat En la cuenca y de la cuenca hacia arriba Para que tenga una cuenca, un difuminado bastante luminoso Y además como once, muy navideño Cogemos este producto que me encanta Es un pigmento precioso, una purpurina pigmento Que me encanta, es de la colección de los Trolls que sale usted verano en MAC Y lo que hago es humedecer la brocha con el Fix Plus Y ir depositando a medida que voy cogiendo un poquito de producto De poco a poco Porque si no se crea una capa muy gruesa Que hace que el pigmento no dure Y como veis con lo que queda en la brochita Doy un toque por el final Digamos por donde hemos puesto la sombra morada Aplicamos un poquito por ahí para que sea como un degradado O sea, me gusta mucho este pigmento porque parece como que es nieve Es una paranoia de las mías, ya sabéis Y además enfatizo bien la zona del lagrimal Porque me apetece, quiero dar un look diferente a este maquillaje Y voy a potenciarlo bien por la zona del lagrimal Que caiga un poquito Y ahora cogemos el Tattoo Liner de Kat Von D, como no Y nos hacemos un eyeliner impresionante Como os digo siempre, intentad que un ojo os salga igual que el otro Yo siempre voy poco a poco Y con este eyeliner la verdad que consigo por lo menos que queden prácticamente iguales Aunque hay una cosa que no me gusta y se utiliza pigmento o purpurina Cuando hago el eyeliner es como que el pigmento destella Y hace como que el eyeliner no se vea limpio Y es algo que realmente me preocupa Porque este eyeliner lo estuve repasando un buen rato Hasta que concluí con que no era mi eyeliner Sino era el efecto óptico que hacía con este glitter Y como veis hago un eyeliner un poquito grueso, poco a poco Y ahora con el mismo eyeliner lo que hago es hacer unos puntitos En la parte de la waterline inferior Para hacer como más sensación de pestaña Por lo menos es un truco que yo utilizo bastante en mi día a día Y me gusta bastante Y mojo muy poquito, muy poquito, muy poquito la waterline Porque no la quiero hacer entera Entonces quiero enfatizar un poquito Y ahora aplico con la máscara Better Dance Sex en tono morado Que viene también con esta paleta Aplico por todas las pestañas para hacer pestañazas Aquí os hago un inciso Y es que como veis tengo las cejas bastante mal ¿Vale? Lo sé, soy consciente de ello Y tengo cita en Benefit para arreglarmelas Por eso tengo este look tan natural y tan peludo hoy Espero que me lo perdonéis Porque si me pongo a quitar pelos yo no paro ¿Sabéis chicas? Así que... Y ahora hablando de las cejas Llegó el momento de hacerlas Aunque realmente lo mismo las relleno Porque necesito que Elsa me coja ya Porque la necesito Y he estado apurando hasta el último minuto Pero bueno, así es mi manera de rellenarlas ¿Vale? Y como os digo siempre Si sois como yo que empezáis con la ceja Dale y dale Pues es mejor que os las hagan Y ahora sigo la ceja como siempre con el Brown Set Beguilded de MAC Y aplico la Face & Body Esta vez yo suelo aplicarme Digo esta vez porque yo soy un tono C3 Pero esta vez me estoy utilizando un tono C6 Que es bastante oscuro Porque lo que hago es utilizar muy poquito producto Para crear un velo Me gusta mucho esta técnica Es decir que no se aprecia del todo muy bien En cámara Porque realmente es un tono que en mi piel da mucho juego Pero no lo capta realmente la cámara Lo que hago es aplicar una capa super fina Porque quiero realmente que la strofe se vea Y que se me vea la piel muy luminosa Aplicamos el corrector iluminador bestseller de mi kit Y de mi vida Que es el Prep & Prime en el tono Bright Forecast Y lo que hago es aplicarlo evitando la zona del lagrimal Que ya tiene el pigmento aplicado Entonces intento no tocarlo Intento dar luz en esa zona Corregir un poquito Y ya está Ahora con el Estudio Fix Que es uno de mis polvos favoritos Para secar un poquito Para que se vea la piel luminosa Pero bueno De una manera controlada Es una manía mía Ahora cogemos los polvos Refined Golden También de MAC Que son unos polvos bronceadores Con un poquito de destello Y juego con la forma de esta brocha de nas Marcando un poquito el pomo Y luego difuminando Porque ahora vamos a utilizar este iluminador Que es una locura En la cámara parece que me he puesto como la prima de Heidi Pero no es así ¿Vale? Es un iluminador de la gama de Nutcracker De la colección de Navidad Que es precioso Y lo que hago es aplicar un poquito Pero lo difumino mucho ¿Vale? Porque quiero integrarlo Y quiero crear un pomulazo Que ahí se ve bastante rosa Pero que como os digo Al natural se ve ciertamente Un poquito más tornasolado A dorado Sellamos con el punto de luz Que me había dado antes Y lo que hago es Encima del Lip Injection Aplicar un lápiz magenta Este no les digo cuál es Porque ya no está en línea de fijo Y lo que hago es Hacer un labio muy natural Y sellamos nuestro maquillaje Con el Fix Plus de MAC Y este es el Look Familia Es una cucada Y la verdad que me gusta Porque es todo lo contrario A lo que yo me suelo hacer Una piel súper transparente Piel muy luminosa Ojo hipercargado Pómulo hipercargado Si recreas este look Te invito a que lo compartas En las redes sociales Si tienes cualquier duda También un comentario Hoy es domingo Vale, vamos a tener vídeo Hoy Y el miércoles Bien Os dejo el vídeo del domingo El viernes Y así tenemos Unos cuantos looks Para escoger Para Nochebuena Yo creo Que lo acabo de organizar bien Un besito Muy fuerte Para todos Vive, ríe Y ama Lo que os digo siempre Y mucho Y mucho más En estas fechas Que nos vemos Con familiares y amigos Que no solemos ver Durante todo el año Y hasta El próximo vídeo Chao Ya está todo el año Y la próxima Ya está todo el año Y la próxima Y la próxima